¿Qué tal? Estamos en nuestro showroom de interior aquí en la Ciudad de México y hoy vamos a platicar sobre las cinco razones por la cual la chimenea Tornado Lantern es la mejor chimenea portátil que hay. La primera es que a pesar de su tamaño, es muy fácil de llevar de habitación en habitación. La segunda es su flama. En este momento la vamos a prender. Si se fijan, es muy fácil y luego vamos a poder ver la flama de Tornado. La tercera es que por su maravilloso diseño no requiere de pilas ni conectarla a la luz, simplemente ponerle etanol, arrancarla y hará su flama de Tornado. La cuarta es calienta impresionante. Los clientes que se han llevado esta chimenea están súper contentos porque calienta hasta 70 metros cuadrados en interior. Su diseño al calentarse los cristales y el gorro emite un segundo tipo de calor. Este es un calor por radiación, el cual si la llevas a tu terraza te ayudará a que la chimenea de etanol caliente más. La quinta y última, la seguridad que ofrece. Si se fijan, es la única chimenea donde la flama está encapsulada completamente. En este caso, por la barrera de vidrios y el gorro. Yo personalmente, en los días de frío, le pongo algo de etanol, la prendo y me quedo con la seguridad de que la flama se va a quedar ahí dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!